Piedad Conde Osorio, de 73 años, oriunda de Juan Díaz Covarrubias, tenía medio cuerpo paralizado debido a un infarto cerebral. Actualmente se atiende en la Unidad Básica de Rehabilitación YACPE del municipio de Villauluta, Veracruz, y gracias a las terapias recibidas ya puede valerse por sí sola. ¿Qué es lo que me dio? Se me murió la mitad del cuerpo. Eran 60 pastillas que me tomaban para la presión al mes, pero hubo un tiempo que se me pusieron realmente en el seguro y que querían una orden de ella, pues si no me mandaban, ¿cómo la iba a traer? Entonces yo me compraban más de una. Me sentía ese día desganada, me tocaba lavar y me fui a acostar, pero no, yo sentía así más. Me paré por un lado y digo, no voy a asegurar que me cheque la presión. Me paré, es que me doy un baño y agarré mi bolsa, cerré mi casa y me fui. Pero llegando ahí a una esquina y una tiendita, ya me quedé parada porque yo me sentía mal. Su hija de piedad dijo haber estado agradecida porque dependencias como esta son muy pocas las que pueden brindar ayuda a los demás, a pesar de que no sean del municipio. Aquí le dan electroterapias, le ponen las compresas calientes, hace ejercicio allá, hace bicicleta y le damos masajes con las pelotas en su parte afectada. Muchos desconocemos que hay este tipo de ayudas para las personas. Para TVS Noticias, tvsureste.com